Pedro José Antonio Rodríguez, alcalde del municipio de Las Cuáranas, expresó este jueves que las problemáticas de esa localidad han sido reclamos eternos al gobierno. Las asocieras y los contenedores, bueno, para nosotros no es una sorpresa que nos denuncie la ciudadanía el mal estado de los contenedores de Las Cuáranas. Es una situación a la que yo me uno, porque es deprimente, lamentable, tenemos más de 30 kilómetros de contenedores destruidos por todo el municipio de Las Cuáranas, de lo cual en la alcaldía apenas hemos podido reconstruir unos 4 kilómetros, de manera que nos están quedando 26 kilómetros de contenedores y aceras, que significarían por lo menos 5 presupuestos de los que maneja la alcaldía completa. En relación al problema de agua potable, expresó. El problema de agua potable es un problema extremadamente lamentable también. No tenemos agua potable, particularmente en mi barrio tenemos 35 años sin ese preciado líquido, y no obstante haber sido inaugurado dos veces el acueducto de Las Cuáranas por los gobiernos del PLD, y es una situación que todo el pueblo de Las Cuáranas, a la cual nosotros nos hemos unido, hemos luchado, hemos ido a la INAPA en comisiones de toda índole, hemos luchado y ha hecho lo que hay que hacer, pero lamentablemente nosotros no somos el gobierno central, es el gobierno a quien corresponde, a la INAPA, darle solución a esa problemática. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.